De repente estamos inmersos en un sitio que jamás terminamos de conocer. Te encontraste comenzando a perecer justo cuando estabas por nacer. Tu mano temblorosa sosteniendo un aparato que refleja cómo debes ser, a quién te tenés que parecer para pertenecer. Conviviendo con sentires que nunca antes expresaste, razonando cosas que antes no razonaste. Aislada es un nuevo estado, un estado que te condena si no te aislaste, padeciendo una condena perpetua si a alguien contagiaste. Los ojos secos de recibir luz azul que querés engañar con un modo noche, y el modo efímero para que nadie sospeche, destruyendo tu imagen de santa, atrocha y moche, iconoclasta e irreverente como Nietzsche. Sentís que dura un segundo la alegría, es pasajera. El tiempo se pasa volando, decía una abuela. Esa viejita que nostálgica se pierde en la espera del sagrado fin de esta cuarentena. Extrañás a todos, ya te cansaste de chocar los codos. Eso no es a lo que estamos acostumbrados, necesitamos ser besados y abrazados. Te preguntás por qué rechazaste la última salida, ahora te replanteás todos los planes de tu vida. Los encuentros por Zoom te tienen abatida. Más de una vez querés tirar la toalla, rendida. No entendés cómo llegaste a diciembre. Todo el año sin trabajo, pero gracias a alguien sin hambre. Decías que se abran las fronteras como si eso te hiciera libre, porque te hicieron creer que así dejarías de ser pobre. Te encuentro frente a otra pantalla porque la móvil dejó de funcionar, tratando de escribir cómo te sentís para poderte desahogar. Aunque, estaría bueno que te pusieras a estudiar. Este mes terminás de cursar, pero no creas que de eso vas a poder laburar. Opté por el arte como arma para el futuro. Escuché todas las críticas. ¿Dónde estudié? ¿Dónde figuro? Che, no te preocupes. Es mi vida y son mis tiempos. Elijo yo en que me aventuro. Entre el papel moneda y seguir mis sueños prefiero el segundo, te lo juro. Vos fíjate cómo esto no distingue clases sociales. Ni colores, ni tamaños, ni siquiera tus rasgos faciales. No te exime la matemática, el derecho o tus libros sapienciales. Así que basta de mirar de reojo. ¿No ves que somos iguales? Ahora, como si nada, todo es bastoncitos de regaliz. Estás vistiendo la mentirosa sonrisa que grita que sos feliz. Pero el brillo en las ventanas de tu alma dejan ver lo que en verdad sentís. El deseo profundo de que este 2020 no tenga un maldito bis. Estás viendo la mentirosa sonrisa que sos feliz. Gracias por ver el video.